Bueno pues ya tenemos el primer trailer de la película de Overlord que sería creo que la tercera oficialmente, sería la tercera oficialmente de la franquicia de Overlord Ya que cuenta con material original y no lo que hicieron las otras dos versiones porque hay dos películas de Overlord que resumen lo que es la primera temporada y que no hicieron más Me sorprende la verdad, pensaba que habían hecho con todas las temporadas un resumen en formato película pero en verdad solamente han hecho dos así que esta sería la tercera Pero tercera dentro del cano ¿no? O sea, tercera película de Overlord pero sería la primera película de Overlord con material de lo que son las novelas Que bueno, no soy lector pero estoy al tanto de los tomos que va a adaptar que tienen que ser los que no adaptó la temporada 4 O sea que, si mal no recuerdo me dijisteis de que a partir del capítulo 6 de la temporada 4 es cuando esta película tiene relevancia y luego llegará a lo demás Aunque bueno, ahora mismo Overlord la tengo un poco medio aborrosa lo que ocurrió en la temporada 4 O sea, sé cómo quedó pero no recuerdo todos los detalles Y bueno, eso, vamos a regresar al trailer y luego lo analizamos En japonés, no tengo subtitulado de español Así que tendré que dejarme llevar por las imágenes y mi japonés Mi japonés barato Empezamos en 3, 2, 1 Empezamos en 3, 2, 2 El ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! La calidad. La calidad de esta película no va a ser de película, ¿sabes? O sea, vamos a poner, o sea, últimamente estoy poniendo de ejemplo mucho a Ofotable, pero vamos a dejar de lado ese porque Ofotable es una puta máquina de creación. Vamos con Mapa. Vale, Mapa. Últimas películas que ha hecho con respecto a sus franquicias, Jutsu Kaisen. Jutsu Kaisen 0 contra la primera temporada de Jutsu Kaisen. Está más que claro que una película tiene mucho más presupuesto, o sea, se toman su tiempo para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, bien animado, atractivo, para ganar buenos dineros. No siempre tiene que estar muy bien animada para que yo sea rentable, o sea, con ser un poco así igualmente va a vender dependiendo de la marca. Y bueno, yo la verdad es que estaba diciendo, hostia, la película va a tener una animación de la puta madre. Ahora que Madhouse ha encontrado su mina de oro, que es con anime de Frieren, que se va a gastar mucho dinero con los Blu-rays y todo lo que vaya a sacar porque ya es su marca. Van a invertir más en sus otros proyectos, pero lo que Madhouse mostraba en el tráiler visualmente se podría pasar fácilmente por una temporada normal de anime. O sea, no veo nada destacable en anime. Bueno, he visto alguna por aquí, una escena. ¿Dónde está esa escena? Lo he visto por aquí. Lo he visto por aquí. Quizás es donde está esta escena de aquí. Puede ser la escena mejor animada de la película, pero si lo analizas bien, es como si estuvieses viendo una... No, la calidad normal de televisión. Porque, o sea, es que ni se han esforzado en animar en 2D la gran mayoría de las cosas. O sea, como digo, es una película, con lo cual va a tener más presupuesto que no tiene una versión televisiva. Pero aquí he visto, pues, el típico CGI que pone Madhouse a Overlord para personajes peones. O sea, mira, estos de aquí, estos personajes son... Creo que son ángeles. WTF? ¿Arcángeles? Bueno, no sé qué mía razón, pero... O sea, se nota que no han querido ni dibujarlos en 2D. Es un CGI bastante feo. El CGI que tiene Madhouse es bastante horrible. O sea, las cosas como son. No vas a decir que el CGI de Madhouse se compara con, por ejemplo, el estudio de Orange. El estudio de Orange ya ha sabido controlar lo que es el CGI. O sea, es su marca y lo hacen de puta madre. Si no, miren su último proyecto que fue Trigun Stampy. Es una puta maravilla. Y aquí el CGI, pues... O sea, podrían haberlo hecho en 2D todo, ¿eh? Y también podrían haber hecho algún tipo de cambio en los... en el dibujo, ¿no? Porque como... O sea, como digo, la comparación que os acabo de decir, ¿no? Yuzukaisen de la primera temporada con lo que es la adaptación del... Bueno, de lo que es Yuzukaisen 0. Es... Se nota bastante distinto lo que es el dibujo. Y ya ni comparemos lo que es la temporada 2, ¿vale? Que el diseño se cambió radicalmente. Y no sé, pensaba que a lo mejor la película lo... O sea, el primer teaser fue... Ay, ¿cómo te llamabas tú? Justamente aquí, lo tengo parado. Eh... Demiurk. Demiurk, eh... No sé, me parecía que tenía otro tipo de aire, ¿no? Aunque es verdad que no le habíamos la cara, pero sí le habíamos el cuerpo. Pero lo noté distinto. Y ahora viendo el tráiler, pues... Estoy viendo que no han querido hacer muchos cambios. Que han querido mantener lo que ya... Lo que ya habían creado. Eh... La trama, pues... Eh... No se debe... No se debe... O sea, lo que me han mostrado es prácticamente que va a haber un... Un... Una incursión a este reino. O sea, el arco se llama The Holy Kingdom. O sea, vamos a ir hacia este reino. Que no recuerdo cuál era su propósito. O cuál era... Eh... Su papel en la trama de Overlock con la temporada 4. Pero me dijiste que era un arco bastante hardcore. Que no se podía... Animar en televisión. Eh... Así que seguramente vamos a tener momentos bastante... Exaltantes, ¿no? Con el tema este de... De lo que es la batalla. Y no sé qué más comentar, la verdad. Estoy... O sea, como fan de Overlord. Estoy muy interesado por saber qué es lo que vamos a ver. Y... El papel de estos personajes. Toda la cosa. Pero en verdad... En verdad, hype. Hype no es como el hype que a lo mejor pudiese tener para una temporada 5. Pero... Ahí está. Es simplemente mi opinión. Mi punto de vista. Si tú estás súper mega hypeado. Pues me gustaría que me lo dejes saber en los comentarios. Eh... El por qué. Qué es lo que te gustó del tráiler. Eh... Creo que mi fuerte favorito simplemente ha sido esta última escena. De... De... De las llamas. Que es bastante terrorífico, la verdad. No sé... No sé si es Ainz. Quizás sea... Quizás sea Ainz. O a lo mejor algún tipo de invocación monstruosa. Porque es más se pasa un puto diablo que... Que... No sé. Así que... Gracias por... Por ver esta... Esta reacción insípida. Porque... Mis reacciones son así. Son bastante naturales. No soy un yankee. Los yankees son... Holy shit bro! Oh my god! Oh my god! No, no. Yo soy más calmadito. Si tengo que emocionarme, me voy a emocionar. No voy a hacer teatro. Simple. Y esta puta cabra. Esta cabra está... Está mamada. Eso está guay. Y no sé lo que voy a decir. Así que nada más. Gracias por... Por escuchar. Por ver. Estamos viendo... En... En el futuro trailer 2. Aunque este trailer ha llegado justo, justo al minuto. Ha llegado al minuto, al minuto, eh. Recordad. Un teaser y un trailer. Un teaser es sin diálogos y menos de un minuto. Y un trailer es más de un minuto con diálogos. En este caso ha llegado al minuto justo, justito. Ay, Madhouse. ¿Por qué no inviertes también en Overlord, eh? ¿Por qué no inviertes en Overlord? ¿Por qué no haces como... Como... Como lo que ha dicho con... Con la temporada 4 de Danmachi que hicieron más de 11 cap... O sea... Simplemente un comentario a ser azar. Madhouse. No adapta del todo bien lo que son las novelas de Overlord. Y eso me lo habéis dejado bastante claro durante los comentarios de las... Todas las temporadas que he subido al canal. Eh... Así. Eh... Por... Sobre todo por el tema de que son pocos capítulos. Y digo yo. ¿Por qué Madhouse no...? O sea... O quizás la temporada 5 pueda ser la excepción. La temporada 5 puede ser la excepción. De que rompan la cadena de los 12 capítulos. Para que se comienzan en el 24 es como en Danmachi. Danmachi la temporada 4 se dividió en dos partes. La primera parte ocupó 11 capítulos. Y los otros siguientes también otros 12 capítulos. O sea... En total la temporada 4 tuvo 22 capítulos. Así que... Quizás... Overlord en la temporada 5 quizás. No lo sé. Cabe la esperanza. No hay que perder la fe. Para los que son lectores de novelas y están deseando una buena adaptación. Porque las novelas... No todas tienen buenas adaptaciones. Y Overlord no es la excepción. Y... Y eso simplemente... Simplemente es el comentario. Venga. A wedarse. Adiós.